¡Hola opositores! ¿Os estáis preparando oposiciones que incluyen una prueba informática? En Editorial Math disponemos del curso Microsoft Office 2013 para oposiciones, con el que tendréis acceso a toda la formación necesaria para superar vuestra prueba. El contenido de este curso está basado en los programas del paquete Microsoft Office 2013, Word, Excel y Access. Encontraréis un entorno de estudio organizado para facilitaros vuestra preparación, con herramientas y recursos exclusivos, además de consejos y recomendaciones para ayudaros en el estudio. Tendréis acceso a 26 vídeos explicativos tanto de la parte teórica como de la parte práctica, para controlar el uso de estos programas al detalle, además del temario en formato digital muy útil para fijar los conceptos. También encontraréis otros recursos como Test Online con un sistema aleatorio de selección, que permite que no hagáis dos iguales, simulacros de examen y supuestos prácticos de Word, por entropositores, cursos RINDEMAT con técnicas que os enseñarán a organizar vuestro estudio de la mejor manera. Y todo ello en una plataforma digital a la que tendréis acceso durante 6 meses por un precio exclusivo. Podéis encontrar más información en esta web y si aún tenéis dudas, no dudéis en solicitar nuestro asesoramiento telefónico personalizado y sin compromiso. En MAD seguimos apostando por una formación de calidad para ayudaros a cumplir vuestros sueños.